Barrie aún no ha tocado tierra, pero sus efectos como tormenta tropical se comienzan a sentir. En la ciudad de Nueva Orleans, las lluvias acumularon hasta 8 pulgadas en menos de 6 horas, lo que afectó a negocios como el del señor José Francisco Mendoza. Aún así trabaja sin cesar en su taller de neumáticos hasta que la madre naturaleza se lo permita. Toda la mañana ha estado bien lleno, se ha vendido bastante llantas porque como actualizaron que tienen que irse la gente de aquí, salir, porque estaban en alerta roja. En efecto, muchos residentes se alejan del estado de Luisiana, donde se espera que barri toquetierra una vez que se convierte en huracán. Y hay quienes se vieron obligados a salir en pequeñas embarcaciones de sus viviendas por las inundaciones. Otros tantos apresturan y compran lo que pueden. Están buscando bolsas de cemento para qué clase de trabajo. Aquí en esta tienda lo que más se consume es agua, baterías, generadores eléctricos y materiales para proteger las puertas y ventanas. Estamos haciendo habitualmente lo que se hace, quizás hace alguna comprita de alimentos, pero nosotros, los caribeños, no le tenemos miedo a tormenta porque nosotros vivimos una tormenta 3, 4 por año. Por su parte, las autoridades declararon estado de emergencia en Luisiana, donde hay órdenes de evacuación en varios sectores. Esperamos que esta tormenta sea lenta. Lo que esto significa es que hay posibilidad de que tengamos fuertes lluvias durante 48 horas. Una de las mayores preocupaciones es que el río Mississippi crezca hasta 19 pies este fin de semana. Sería lo más alto que ha alcanzado en casi 70 años. Desde New Orleans, Luisiana, Danae Rivero, Univisión. Gracias por ver el video.